¿Seguimos con lo mismo o abrimos? General, vámonos. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen, secretaria, procurador. Hoy publicamos en el periódico Excelsior una nota acerca de que entre 2014 y 2018 en la Secretaría de Educación Pública la Oficialía Mayor detectó una partida presupuestal que suma a lo largo de esos años 23 mil millones de pesos que fue utilizada con fines discrecionales. No había ningún tipo de reglas de operación para el gasto, se destinaba a los estados y ellos a su vez supuestamente lo bajaban hacia las escuelas que requerían el recurso. Preguntarle, señor presidente, si esta partida, la U080 de apoyo a centros y organizaciones de educación de la SEP se detectó por parte de la Oficialía Mayor y si hay algún intento de saber qué pasó con ese dinero, si habrá algún tipo de búsqueda de gente responsable de lo que sucedió con estos 23 mil millones de pesos que fueron usados de manera discrecional durante todo este periodo. Sí, hay ese tipo de partidas. En el caso de educación hubo hasta un fideicomiso, a lo mejor ese es el tema, para un programa que se llamaba la Escuela Digna o al 100 y consistió en solicitar unos créditos, porque fue con créditos para la reparación de escuelas, para mejorar las aulas a cada estado de la República. Se entregaron esos fondos, esa es la información que nosotros tenemos. No se sabe sobre la aplicación, pero sí que en todos los estados se llevó a cabo este programa. Incluso hay estados en los que tienen todavía un remanente, la mayoría de los estados no. No hay la queja de gobernadores de que, como empezó en el 14, recibieron los créditos, los gobernadores que ya estaban por terminar su mandato, ejercieron, se gastaron el dinero y ya a los que entraron, pues no les tocó nada o muy poco y sí tienen que responder por la deuda. Esa es una. Hay además otros programas que se dirigían a dar mantenimiento a escuelas, todo esto lo tiene que ver el Poder Legislativo con los procedimientos legales, hacer la revisión que corresponda. Nosotros, actuando de manera precavida y ya no continuando con lo mismo, porque ya es otra concepción de lo que debe ser el desarrollo, los fondos destinados al mantenimiento de las escuelas, todos los fondos se van a entregar de manera directa, precisamente por eso. Va a salir el cheque o la orden del pago de la Tesorería de la Federación a la sociedad de padres de familia de cada escuela. Hay ciento setenta mil escuelas. Se están haciendo asambleas para que los padres de familia elijan a un comité que administre el presupuesto que le corresponda a cada escuela. Si es una escuela pequeña, multigrado, de cinco a cincuenta alumnos, donde un maestro o dos dan hasta el sexto grado, son ciento cincuenta mil pesos por ciclo escolar. Si es de cien a ciento cincuenta alumnos, doscientos mil pesos. Si, perdón, de cincuenta a ciento cincuenta, doscientos mil. De ciento cincuenta en adelante, quinientos mil. Directo. Estamos haciendo asambleas. Llevamos de los ciento setenta mil comités, llevamos cerca de treinta mil ya constituidos. Estamos avanzando en eso. Y esta primera etapa, que son veintiséis mil escuelas, que son las más apartadas, las que están en comunidades pobres, comunidades indígenas, ya se está entregando recurso en Puebla, en Oaxaca, pronto vamos a empezar en Yucatán, en Campeche, ya se está iniciando el programa. es un presupuesto inicial de veinte mil millones. Estamos llegando a acuerdos con los gobiernos estatales para que aporten el cincuenta por ciento, pero ya es otro procedimiento el que se está siguiendo. Todo esto porque el gobierno se atrofió por la corrupción. Entonces, no queremos pasar el presupuesto por muchas instancias gubernamentales, queremos que el presupuesto llegue de manera directa. ahora, por ejemplo, está por aprobarse el presupuesto para el año próximo y hay protestas porque quieren que sea como antes, que haya partidas para moches, bolsas. Ya no va a ser así. Vamos a procurar entregar de manera directa nada de que soy de la organización campesina, no digo el nombre, y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, como lo digo en las plazas. No, primo hermano, ya eso ya se acabó, porque así no llega o llega con moche, con piquete de ojo. Miles de millones de pesos se entregaban a organizaciones sociales, hasta las llamadas no gubernamentales, imagínense, eso luego de la sociedad civil. y no bajaba el presupuesto, no le llegaba a la gente. Entonces, por eso también las protestas, pero no vamos nosotros a continuar con lo mismo. Esto que estás planteando es una prueba contundente de la corrupción que prevalecía. ¿Y hay manera, señor presidente, de encontrar algún responsable de todo este procedimiento? ¿Se está haciendo alguna investigación? Todo lo que... ¿En toda la administración? En toda, en toda la administración. Nosotros no somos tapadera. Una cosa es que no haya persecución política que se fabriquen como era antes delitos, adversarios y otra cosa es que se conozca de un hecho de corrupción y lo solapemos, porque entonces estaríamos actuando como cómplice. aquí ustedes mismos me dirían con razón por qué no se está actuando. Entonces, la instrucción, ahora que tú estás planteando esto, que es una investigación periodística del Excelsior, es adelante. Ya nos está escuchando seguramente el secretario de Educación o los subsecretarios, Irmeréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, ya van a revisar, a tomar en cuenta lo que ustedes encontraron, este hallazgo, y a ver dónde va la investigación.